Si eres como yo, una de esas personas que disfrutan como un buen documental histórico bélico y aunque conozcas ya la historia porque ya la has estudiado, ya la has leído, ya la has visto 1500 veces pues te gusta verlo y aplaudes cualquier novedad al respecto, pues estás de enhorabuena, la verdad. Sí, porque ya este junio, justamente porque ha sido el 5 de junio de este 2024, Netflix ha estrenado una miniserie documental que creo que todo el mundo debería ver, bien narrada y bien bien estructurada, Hitler y los nazis, la maldad a juicio. Con muchos pros, también algún contra, pero que es una serie que, oye, a mí me ha convencido y que nos lleva hasta los juicios de Nuremberg en 1946 contra la cúpula nazi, contra los crímenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial y más allá. La Segunda Guerra Mundial fue, sin duda, uno de los acontecimientos más trágicos, no solo del siglo XX, sino yo creo que prácticamente de toda la historia de la humanidad. Creo que todos, unos más que otros, conocéis las causas que llevó a la mitad del planeta a este conflicto y documentales como este vienen a darles más información, nuevos puntos de vista y a recordarnos otros para que no nos olvidemos de la historia. En este documental de seis episodios, que suman unas seis horas y pico de metraje y que yo he visto en dos tardes y media, seguimos las directrices y experiencias del periodista, historiador y escritor estadounidense William Shearer, un tipo al cual, por cierto, tengo que reconocerlo, yo no conocía hasta que he visto este documental. Uno presume mucho de saber mucho de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la Guerra de Vietnam, del Imperio Español, pero oye, de vez en cuando surgen cosas que a ti se te han escapado y es que yo creo que es bastante difícil abarcarlo todo en su totalidad. Y Shearer es un tipo que a mí, la verdad, se me había escapado y nunca, nunca me había dado por investigar nada de este señor que vivió de primera mano el ascenso del nazismo y la evolución que tuvo en Alemania a partir de 1933 hasta su entrada en la Segunda Guerra Mundial y dentro de esta, pues, importantes episodios que se desarrollaron estando él como corresponsal de prensa, cubriendo los juicios de Nuremberg y escribiendo y publicando varios libros al respecto que, os vuelvo a repetir, tengo que reconocer que yo no me he leído. Pienso hacerlo cuando pueda, pero no me he leído. El documental aborda en sus seis episodios desde la figura de Hitler y su vida, su niñez, su infancia, su juventud, su austria natal hasta su participación en la Primera Guerra Mundial. Su pensamiento, lo que quería hacer, su vida como pintor fracasado de paisajes mostrándonos en todo momento, pues, el contexto histórico en el que se mueve, sus motivaciones y su posterior radicalismo. Más si cabe, más si cabe, tras el Tratado de Versalles y el sentimiento de resentimiento, precisamente, de miles de alemanes que vino con la paz y el nacimiento de la República de Weimar, o Weimar. Yo normalmente le digo Weimar. Es casi imposible, casi, casi imposible, yo lo entiendo, sintetizar en seis horas de metraje lo que vendría a ser 50 años de intensa historia. Pero la serie va pasando por distintas etapas, tiene sus pros, como se decía al principio, tiene sus pros. ¿Cómo puede ser, pues, aparte de la mencionada Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, pues, nombrar la posterior hiperinflación que hubo en Alemania, la unión de Hitler al Partido Socialista Obrero Alemán, un pequeño propúsculo, un pequeño partido que fagocitará él mismo y transformará con sus propias ideas, el Pucho, el golpe de la cervecería de Múnich, su posterior detención, porque aquello fracasará, juicio y la plasmación de sus ideas en el Mein Kampf, o Milucha, este libro, que será, pues, la base de su pensamiento y las ideas que tenía Hitler sobre el papel que debía ocupar Alemania en el plano internacional, así como su idea del Lebensraum, me parece que lo he dicho bien, Lebensraum, que era esto del espacio vital para el desarrollo de su Tercer Reich, de esta gran Alemania, que doblegaría a lo que él consideraba razas inferiores. También bastante curioso, bueno, son cosas que yo ya conocía, ¿no? La influencia de la música del propio Wagner en su personalidad, su falta de empatía, todo eso lo vamos a ir viendo. Asistimos, pues, a las troperías y a las atrocidades de la GSA, aunque he echado de menos en el documental, y aquí viene, digamos, ya no es tan pro en este aspecto, sino que se echa cosas en falta, que se explayara más sobre algunos hechos acontecidos en los años 30, o, por ejemplo, cómo la Gran Depresión influye o no en Alemania, el plan Daves, lo he echado yo en falta también, como, por ejemplo, pues, Alemania comienza con el pago de la deuda de la Primera Guerra Mundial, eso se echa en falta. Vemos el ascenso al poder, el incendio del Reichstag, del Parlamento, la persecución de comunistas y judíos, por ejemplo, en la persecución de comunistas, pues, la Revolución Espartaquista no se nombra. Y hubiera estado bien meterla dentro del propio contexto también, ¿no? Pero nada tampoco de lo que Hitler y los alemanes, o los nazis, mejor dicho, pues el papel destacado que tuvieron en la guerra civil española, con su apoyo al bando sublevado, ¿no? Poco, poco, de la noche de los cristales rotos, o del ascenso de las propias SS, y la desaparición de las SA en la noche de los cuchillos largos, se echan cosas en falta, hay cosas muy pro, y otras que dice, oh, aquí coge a la cosa. Que son acontecimientos que yo creo que deberían haber exprimido bien, ya que hay mucha tela y que cortar. Los tres últimos episodios, pues, abordan más los años del inicio de la guerra, hasta los juicios de Nuremberg, y es que la línea que sigue el documental es hacer referencias a distintas etapas en el tiempo, teniendo como principal los juicios, pero jugando con el flashback, con el ir y con el venir en el tiempo, para llegar a concluir, en el inicio de la guerra fría, ya en el último capítulo, en el sexto, la colaboración de los científicos nazis con el gobierno estadounidense, y hacer una referencia a la presencia de grupos de neonazis actualmente, tanto en Europa como en Estados Unidos. A pesar de que se le pueden poner bastantes peros, como digo, hay cosas que, bueno, valoro la esencia y el objetivo del documental. La verdad es que sí. Y la verdad es que, salvo el tal Shearer, que para mí es algo prácticamente imperdonable, me acabo de dar cuenta de eso, los datos aportados no me eran desconocidos. Aún así, yo lo he disfrutado mucho, y le doy sus seis y medio de nota a esta miniserie documental. Y os recomiendo su visionado. Tardaréis dos, tres, cuatro tardes, las que sean. Pero yo creo que es casi obligatorio ver este tipo de documentales, para que no se nos olviden algunas partes de nuestra historia reciente, no europea solo, sino humana, de la humanidad entera. Echadle un vistazo y ya me diréis qué os parece a vosotros. Antes de irme, agradeceros una vez más que estéis ahí. Se agradece de corazón todos los comentarios, todos los likes, todo el apoyo que me vais dando, poquito a poco. Se agradece muchísimo. Y nos vemos en la próxima entrada del blog, en el próximo vídeo, de cómo quieres que cuente estrellas. Decirme adiós, porque yo, yo, me voy. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.